¿Cuántos creen que queda el partido entre Perú y República Dominicana siendo realistas? Es posible que vayamos a ese partido. Uy, ojalá, por favor. Es posible que vayamos al Perú-Republica Dominicana. A ver, el debut de Firpo. De Firpo. Perú-Republica Dominicana siendo realistas. 2-0, RD. Está en el PC. Dale, ¿cuál es tuyo entonces? RD va en ese partido 3-0. 3-0. Loco, para mí RD gana 2-0 fácil, bro. Y ojo que puede Mariano Díaz sí. También. Ojo que se está hablando de Mariano. Ese es el oficial. ¡Ya! ¡Golazo! Primer gol con la selección peruana. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo extrañábamos gritar un gol de Paolo Guerrero? Hola, ¿cómo están amigos de Tiempos Suplementarios? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y estamos a punto de presenciar la segunda prueba de Jorge Fosati al mando de la selección peruana en esta oportunidad en el Estadio Monumental para enfrentar a República Dominicana. Un once completamente distinto al que se vio en el Estadio Matute el viernes pasado en la victoria por 2-0 ante Nicaragua. Las novedades serían Brian Reina y Edison Flores como delanteros teniendo como hombre retrasado a Piero Quispe. Y también Luis Advíncula como capitán. República Dominicana creo yo que está pasando por su mejor momento en la historia. Tiene a la mayoría de jugadores en el extranjero, específicamente en el fútbol boliviano. Y evidentemente, su máxima estrella, Junior Firpo, el hombre de Leeds United de la Championship de Inglaterra, que tuvo paso por el Barcelona de España y también por el Real Betis. Hubo una polémica porque hace unos días en un canal de República Dominicana señalaron que nos van a ganar fácil, mínimo 3-0. Así que vamos a ver si se da en el Estadio Monumental. Y nada amigos, disfrutemos de este compromiso. ¡Vamos Perú! ¿Qué hizo Marcos López? ¿Qué hizo Marcos López? Perú de la pelota. Se confió ahí el hombre del Feyenoord de Países Bajos. Creo yo que pensaba que el árbitro iba a cobrar una falta a su favor. Pero ley de la ventaja y República Dominicana llegó con tres hombres. ¡Ojo ahí! ¡Ojo ahí! ¡Sigue Reina! ¡Vamos! ¡Claro! ¡No, no, no! ¡Sigue Reina! ¡Sigue Reina! ¿Quién llega? ¡Ay, no, no, no! Perdió sorpresa el ataque y sigue, sigue Perú. No pasa el peligro. Un hombre tendido en el terreno de juego. Me parece que es Brian Reina. Definitivamente no se está acostando. Vemos un República Dominicana que es más físico a comparación de Nicaragua. Creo que dio muchas facilidades. Todos reclaman una falta sobre Brian Reina en el área de República Dominicana. Sin embargo, el árbitro no cobró. Recordemos que no hay bar en este partido. ¡Ay, ay, ay! Falta, falta, falta sobre Piero Quispe. Un tiro libre peligroso para la selección peruana. Se ganó una falta el hombre del Pumas de México por la banda izquierda. Luego de una combinación con Marcos López y el número 8 de República Dominicana cometió la infracción. Vamos a ver qué han preparado los de Fosati en los balones detenidos. Sergio Peña. Vamos, centro. ¡Gol! ¡Gol! Creo que ni Peña sabe cómo fue el gol. ¡Gol peruano! Sergio Peña, el hombre del Malmo, conectó el 1 a 0 con complicidad del portero dominicano. Escuchen. Escuchen todos. Especialmente creo que ese festejo va para República Dominicana. Que estaban muy confiados que nos iban a golear. Y el hombre del Malmo de Suecia, el número 10, conecta el 1 a 0 en 18 minutos de este primer tiempo. Recordemos una infracción sobre Piero Quispe. Y el ex hombre de Alianza Lima conecta este balón detenido. Complicidad del portero definitivamente. ¡Uy, ay, ay! No se comunicaron el defensor y el portero dominicano. Y en 18 minutos tenemos el 1 a 0 a favor. Un partido que hasta el momento le estaba costando a Perú. Un partido muy friccionado. El árbitro dejaba jugar por momentos. Pero no llegábamos con claridad al arco dominicano. Y en la primera que tenemos convierte Sergio Peña 1 a 0 a favor de la selección peruana. Me parece que es el tercer gol de Peña con la selección. Recuerdo 1 a Colombia en Copa América. Y ante Bolivia en eliminatorias 2022. ¡Vamos Perú! Bien corso. Bien corso, bien corso. Parado, firme, sólido en la defensa. El jugador de universitario de deportes. El mayor peligro de República Dominicana está por su sector. Sin embargo, creo yo que el defensor está cumpliendo un buen partido esta noche en el Monumental. ¡Uy, ay, ay! La primera ocasión para República Dominicana número 8. Remató de fuera del área. Pero la pelota se fue del terreno de juego. No, definitivamente la pelota salió muy desviada. Pero de una u otra manera es la primera opción del equipo centroamericano en el Estadio Monumental. Llevando peligro. Tiro libre a favor de la selección peruana. Sergio Peña. Centro. Vamos a ver quién llega. ¡Gol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gol peruano! Nuevamente no sé cómo entró esa pelota. Primero gol de Jesús Castillo con camiseta de la selección peruana. El hombre del Gil Vicente remató de fuera del área. Y me parece que el bote complicó al portero dominicano. 2 a 0 para Perú. Y con esto nos vamos al segundo tiempo. Victoria momentánea de la selección peruana. 2 a 0. Sin embargo, todavía no está gustando el cuadro de Fossati. Vamos a ver qué nos separa el segundo tiempo. Si es que Jorge Fossati realiza algunas variantes para la selección peruana. ¡Vamos Perú! Tiro libre para República Dominicana. Cuando vemos a todo el Estadio Monumental con los celulares prendidos. Luces encendidas. ¡Dame luz! ¡Dame luz! Así que aquí también nos unimos con las luces encendidas. A ver, tiro libre para República Dominicana. ¿Qué es lo que ha preparado? No, nada. Se fue recontra desviada esa pelota. Galese poco más se iba a preparar su lonche. Está sentadito leyendo su periódico. Porque República Dominicana no llega con claridad a su arco. En el entretiempo tuve la oportunidad de revisar algunos comentarios. Y muchos están diciendo que el portero de República Dominicana sí deja mucho, mucho que desear. Y eso que juega en la primera división de Grecia, me parece. ¡Claro! Recuperamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos Brian Reina! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Se llevó a los dominicanos 3 a 0. No lo puede creer Junior Firpo. Realmente una fiesta monumental en el Coloso de Ate. Buena recuperación. Finalmente fue Piero Quispe precisamente quien recuperó el balón. Y el mismo jugador se encargó de invocar el 3 a 0. Una goleada en el Monumental callando bocas hacia los dominicanos que estaban muy crecidos. Especialmente los de ese programa que decían que nos iban a ganar 3 a 0. Es al revés. Y nada, Piero Quispe anota así como dije su primer gol. Con la bicolor, con la blanca y roja. El jugador del Pumas de México. Bien, bien ahí se llevó al número 23. Una fiesta monumental. Gran gol de Piero Quispe. Gran gol de la selección peruana. ¡Vamos, Perú! Saca el lateral rápido, Reina. A ver, a ver, ahora sí llévalo. ¡Claro, Brian Reina! ¡Claro! ¡Ay, ay, 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 ay! Le quedó muy larga esa pelota. Y va a ser una jugada individual espectacular del jugador de Belgrano. El exalianza Lima y Cantolao. Y se preparan dos variantes en la selección de Jorge Fosati. Van a ingresar Gianluca Lapadula y José El Tunche Rivera. Recordemos que Rivera ya jugó partidos con la selección específicamente. Contra Paraguay, también en el Estadio Monumental. Aquella victoria 1 a 0. De hecho, tiempo suplementario estuvo en ese partido. Vamos a ver si El Tunche marca. Porque está dulce con el gol en la Liga 1. A ver, sigue de República Dominicana. ¡Golazo! ¿Qué tal golazo de República Dominicana? Imposible para el portero Pedro Galese. Un golazo de fuera del área. ¿Qué tal golazo? Un remate potente. Se pierde el invicto en la portería peruana. Primer gol recibido en la era Jorge Fosati. Finalmente fue el capitán, el número 14 de República Dominicana. Como dije, un disparo imposible para Pedro Galese. Por la velocidad, por la distancia y por la fuerza que llevaba. Celebra toda la selección dominicana. 3 a 1. Descuenta la selección centroamericana en 13 minutos. Todavía tiene media hora para buscar el empate. Empate. 3 a 1 en el Estadio Monumental. Uy, ay, ay. Ronaldo Vásquez se llevó a víncula de gran manera. Ojo que va a República Dominicana. Que si bien es cierto, no tiene historia en el fútbol internacional. En los últimos años ha tenido una evolución. Ojo, uy, ay, ay. Nueva ocasión para República Dominicana en esta oportunidad. Eric Japa, el jugador del Guavira de Bolivia. Probó de fuera del área. Tal como pasó en el primer gol. Creo que están buscando de esta manera los jugadores de la RB. Como decía, República Dominicana en los últimos años ha tenido una evolución. E incluso la Sub-23 va a participar en los Juegos Olímpicos de París. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, ay, ay. Una ocasión clara para República Dominicana fue Eric Japa nuevamente, el jugador del Guavira de Bolivia. Quien quiso rematar, pero estuvo Luis Abraham atento en la línea del arco defendido por Pedro Galese. Y de zurda rechazó lo que pudo ser el 3 a 2 para la selección centroamericana. E ingresa José Paolo Guerrero, el jugador de 40 años, en reemplazo de Edinson Flores, el número 20. Cambios en la selección peruana. Martín Távara, Sporting Cristal y Oliver Sone de Silkeborg de Dinamarca ingresan al terreno de juego a reemplazar a Sergio Peña y Luis Advíncula respectivamente. Intuyo que Oliver Sone va a estar como lateral derecho, su posición habitual en el equipo danés. Vamos a ver cómo se desempeña Oliver Sone en su segundo partido con la selección. ¡Ey, falta, falta, penal! Penal para Perú. Fue una falta del número 17 contra Gianluca Lapadula. Finalmente fue el Tunche Rivera quien cayó derribado en el área. Entendería yo que José Paolo Guerrero González tomaría el balón para convertir un nuevo tanto con la selección peruana. Frente a la pelota, Paolo Guerrero, todo el estadio está esperando el gol del capitán. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! Como se extrañaba un gol del capitán José Paolo Guerrero González marca el 4-1 de la selección peruana en el Estadio Monumental. Grande, capitán. ¿Cómo se te extrañaba? Como extrañábamos gritar un gol de Paolo Guerrero como los viejos tiempos Con la camiseta blanca y roja, José Paolo Guerrero que su último gol fue de penal contra Brasil en el año 2019 Y ahora un nuevo gol de penal contra República Dominicana en el 2024 Tanto tiempo esperamos gritar tu gol José Paolo Guerrero González Ojo que también anotó Sergio Peña en ese partido No sé qué dicen los libros pero no recuerdo un partido donde tío y sobrino hayan marcado goles Grande Paolo como te extrañábamos en serio Finalizó el encuentro en el estadio monumental victoria categórica de la selección peruana Por 4 a 1 con goles de Sergio Peña, Jesús Castillo, Piero Quispe y el capitán José Paolo Guerrero González Gran victoria del equipo de Jorge Fosati, buenas actuaciones individuales creo yo lo mejor Aldo Corzo y Sergio Peña Hay rumores de que los siguientes partidos amistosos serán contra Bolivia y Venezuela Obviamente de cara a la Copa América que se va a desarrollar en Estados Unidos Y bien amigos espero que les haya gustado este video, esta reacción a esta victoria peruana 4 a 1 sobre República Dominicana Si les gustó ya saben suscríbanse, denle like y activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que Tiempo Suplementario suba nuevo contenido Cuídense mucho todos, un abrazo de gol, chau chau, vamos Perú Hola mundo República Dominicana Se fue domada por Perú Somos los eternos hijos de Perú Perú es nuestro eterno padre Y somos los eternos hijos de El Sain Bankenchat 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 Gracias.